Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal de Dinero Fácil Si escuchan el audio un poco desfasado con el video de fondo es porque se me borró el audio que tenía grabado por lo tanto tengo que volver a grabar todo esto mientras estoy viendo la pantalla Lo hago así porque querían que lo suba el domingo en vez de subirlo el lunes porque mucha gente trabaja el lunes por la tarde entonces vamos a intentar de complacer a todos y espero que sepan apreciar esto Bueno, subí un video de dudas diciendo que a los 2000 me gusta iba a subir el video no pasa nada, si no llegamos es más, creo que no llegamos pero igualmente lo voy a subir porque lo que quiero es traerle este pequeño truco no importa si no llegamos pero estaría muy bueno que me ayuden con su me gusta si les sirve o si les parece bien les va a servir mucho para los que quieren comprar dólares un poquito más barato o para los que quieren hacer arbitraje de cambio primero vamos a ir a las otras páginas a ver cuánto está más o menos el dólar vamos a ir al banco de la nación argentina y bueno, vamos a ver que el dólar está a 59.50 nosotros lo podemos comprar a 59.50 después vamos a dólar hoy vemos que el precio de bullet change es 58.40 vamos a comprobar más o menos cuál está más barata hoy está a 60.41 es día viernes recuerden que yo subí un video hace más o menos 5 días si hay que comprar o no hay que comprar dólares antes de las elecciones y si vamos a esa fecha vemos que estaba 59.61 por lo que ya subió 80 centavos desde que les dije que había que comprar dólares el que lo pudo comprar ya no tuvo una devaluación de 80 centavos por cada dólar que tiene el truco es un pequeño truquito para comprarlo apenas 28 centavos de peso más barato cada dólar van a tener que hacerlo más o menos en 10 minutos 15 minutos depende de la cantidad que quieran comprar obviamente si quieren comprar mucho más van a tardar más pero para los montos que compramos vamos a conseguirlo más barato acá 58.40 y vemos que en dólar y o está 58.05 como llegamos acá vamos simplemente a invertir online operar, comprar y vender dólares este no es el truco obviamente porque esto no es ningún truco pero si les voy a enseñar a comprarlo más barato que 58.05 como está ahora a las 2.40 pm digo 2.40 porque en el video se ve así pero bueno ¿cómo hacemos el truco? muy simple tenemos que entrar en horario de mercado y vemos que tienen un horario de compra perdón un precio de compra igual al precio de venta por lo que podemos hacer arbitraje de cambio si lo compramos y lo vendemos al mismo lado pero si está este precio no sacaríamos nada de garancia en cambio con nuestro truco sí podemos hacer arbitraje de cambio directamente en la misma plataforma ya que no tiene comisiones como vemos ahí arriba si queremos sacar una mayor ventaja podemos comprarlos acá con el truco más barato y podemos venderlo por ejemplo en ebay cambio y sacar una diferencia más grande que 28 centavos por cada dólar ¿cómo hacemos el truco? simplemente ponemos comprar y vemos que si queremos comprar un dólar vamos a tener que poner 58.05 es muy obvio y vemos que nos da un dólar ahí pondríamos siguiente pero ¿qué pasa si te digo que lo podemos conseguir 28 centavos más barato a cada dólar del lugar más barato que hay que es invertir online? vamos a una calculadora vamos a poner por ejemplo nosotros queremos comprar un dólar con 0.1 porque no se puede comprar menos de un dólar en invertir online vemos que para comprar un dólar con 0.1 tendríamos que pagar 58.63 centavos efectivamente si ponemos 58.63 centavos nos va a dar un dólar con un centavo pero ¿qué pasa si acá reducimos la cantidad de los decimales? vemos que tendría que empezar a bajar el dólar con 0.1 tendría que marcar un dólar con 0 pero no porque ellos quieren dejar todo perfecto que todo termine en números enteros entonces si vos pones 62 no baja en cambio también si ponemos 61 tampoco va a bajar 60 etc así va a pasar hasta que bajemos 28 centavos desde el precio original no se va a mover entonces vamos acá ponemos 58.63 y restamos 0.28 centavos que es el máximo que se puede vemos que podemos comprarlo a 58.35 el dólar con 0.1 vamos a poner 36 vemos que sigue ahí y si lo ponemos en 35 se mantiene ya si lo ponemos en 34 no baja un centavo vamos a hacer lo siguiente vamos a comprarlo a 58.35 vamos a poner siguiente ahora una vez que ya pusimos 58.35 porque nosotros lo que estamos haciendo es comprar un dólar con 0.1 entonces calculamos que si hacemos esto sea 28 centavos y lo hacemos por mil dólares nos vamos a estar ahorrando 280 pesos ahora nosotros tenemos un cepo mensual de 10.000 dólares por lo que podríamos obtener 2.800 pesos entonces como hacemos bueno muy simple vamos a siguiente vamos a apretar el botón de siguiente y vamos a ver que dice que estamos comprando un dólar con 0.1 ponemos comprar y vemos que la compra ya está acreditada vamos a la cuenta y vemos que tenemos el dólar con 0.1 y el precio obviamente se mantiene porque estamos dentro del horario de mercado ahora lo que vamos a hacer es venderlo vamos a vender ese dólar con 0.1 ¿a qué precio? me van a decir ustedes si lo vendemos salimos de antes no porque acá ponemos dólar 1.01 y nos da 58.63 vemos que nos da 28 centavos más que antes acá acabamos de ganar 28 centavos de peso sé que es muy poco si lo hacemos por la cantidad del control de cambios o sea los 10.000 dólares por mes vemos que sacamos una diferencia de 2.800 pesos a nuestro favor no hace falta tener los 10.000 dólares podemos ir haciéndolo de a uno o podemos si queremos si tenemos un poco más de cantidad ir haciéndolo de a varios vemos acá que compré a 58.35 y lo vendí a 58.63 lo hice en un minuto explicando todo muy fácil ahora como hacemos ponemos comprar ponemos uno perdón ponemos 58.35 esto lo seleccionamos ponemos copiar y ahí pondríamos siempre o sea acá ponemos control C y siempre que queramos hacer esto ponemos control B y ponemos siguiente y comprar así hacemos más rápido toda la transacción una vez que ponemos siguiente y pusimos comprar lo que vamos a hacer es ir a vender y acá lo que vamos a hacer una vez que ya seleccionamos toda la cantidad que queríamos vamos a seleccionar acá vamos a copiar de vuelta y le vamos a dar siguiente y vamos a hacer lo mismo con todos los dólares que compramos con anterioridad así cada vez que lo hagamos vamos a sacar 28 centavos de peso si lo hacemos 10.000 veces en realidad si lo hacemos 9.900 veces vamos a conseguir 2.800 pesos lo podemos hacer en todo el mes mientras no pasemos el límite mensual de 10.000 dólares directamente si queremos conseguir un arbitraje de cambio más grande vamos a comprarlos acá y los vamos a vender en otro como transferimos a nuestra cuenta bancaria y lo vendemos en otro broker o lo vendemos en la casa de cambio de su gusto una que les ofrezca un poco más de compra acá te ofrecen 5805 supongamos que hay otro que se ofrece 5905 la diferencia que estarían sacando ya sería de un peso con 30 vemos que lo tenemos que hacer 9.900 veces que se ve en el video y si lo hacemos por 28 centavos esas 9.900 veces sacamos 2.772 pesos con 27 centavos es plata que viene de arriba prácticamente por no hacer nada en el horario de mercado y punto o podemos comprar los dólares 28 centavos más barato que el lugar más barato de internet así que para los que me decían es tan fácil como entrar a las listas y ver cuál es el que lo vende más barato eso es incorrecto porque con este truco lo podemos comprar inclusive 28 centavos más barato por dólar la única desventaja es que tenemos que hacerlo varias veces se hace súper rápido en 10 minutos podés llegar a comprar 500 dólares sin problemas cuál es la desventaja que vamos a tener acá que va a aumentar la cantidad de transacciones que se van a hacer esto y capaz que invertir online lo saque y lo trabe y lo ponga por lo tanto traten de aprovecharlo mañana si tienen la chance de hacerlo muchos me pidieron que lo haga que lo suba hoy domingo porque mañana iban a estar trabajando o querían hacerlo con todo bueno vemos que bullet chain por ejemplo lo podés vender a 58.10 acá te da 5 centavos más por lo que la diferencia no sería de 28 centavos sino de 33 podrían comprarlo en invertir online y venderlo en bullet chain por 33 centavos lo que sacarían un poco más de ganancia en vez de sacar 2.800 pesos sacarían un poquito más por ejemplo ibe cambio te ofrece más no sé cuánto pero ofrecía más tan mucho con ibe cambio así que bueno este es el video este es el pequeño truco cómo comprar más barato en invertir online tuve muchos problemas para hacer este video espero que no tenga repercusiones sobre mí porque yo creo que es más una falla que tienen los de invertir online que otra cosa espero que lo puedan aprovechar para los que quieren comprar 100, 200, 500 dólares mensuales en 10 minutos lo pueden hacer y se ahorran 2.800 pesos que eso lo pueden ir a gastar en el cine lo pueden ir a gastar en una muy buena cena pueden comprar unas ruedas del auto pueden comprar las ruedas de la bici pueden comprar lo que ustedes quieran esos 2.800 pesos son enteramente suyos tómense unos buenos Fernet con unas buenas coca tómense lo que quieran cómprense un asado y se ponen a hacerlo hoy domingo a la noche porque mañana lo vas a poder hacer desde tu trabajo desde tu casa desde la silla de tu computadora desde tu celular si querés lo vas a poder conseguir traten de hacerlo mañana porque yo no puedo asegurarles que se va a mantener durante mucho tiempo si el video les gustó por favor dejen un me gusta creo que se lo merece porque un montón de ustedes no sabían este pequeño truco para poder conseguir unos pesos más y unos dólares más barato espero que el video les haya gustado si estás suscrito por favor deja tu me gusta y activa la campanita si no estás suscrito y estás viendo el video por favor suscríbete y si conoces a alguien que le sirva este video al lado del me gusta y no me gusta tenés un botón para compartir en cualquier red social hasta luego y no te salta y no te salta no te salta